hola a todos y bienvenidos de donde sea que se estén conectando con nosotros y todavía se están conectando algunas personas pero les vamos a dar algunos segundos y de ahí nos vamos a empezar entonces vamos a empezar entonces hola a todos soy la administradora de los estudios académicos en la universidad de yurta hoy estamos muy contentos de darles la bienvenida a el evento de hoy idiomas e identidades y conexiones entre los idiomas nahuatl y que establecen las necesidades de las personas en los eeuu y también en méxico este evento se está presentando para el centro de latinoamericanos en la universidad de yurta y el consulado de méxico y también para dar una presentación a nuestro evento es él está en el artículo 6 de los para las actividades relacionadas a los estudios latinoamericanos en la universidad en cuanto a la enseñanza e investigación y alcance de la comunidad y también también en investigación avanzada también con la colaboración también del consulado y también oportunidades de consejo de educación a cursos a programas de internados y otro programa prioridad del programa es también que lo que menos es un tema que se habla muy poco en cuanto a los idiomas indígenas y en las diferentes con las sociedades nacionales e internacionales y estamos muy orgullosos de los programas de cultura y de que se da en cada verano en la investigación etnológica que está basado en zacatecas méxico muchos de nuestros estudiantes han escuchado de este programa están aquí al igual que nuestros instructores y les queremos agradecer por por todo lo que hacen ayudarnos en al lograr esta misión no se podría hacer sin ellos antes de empezar también queremos reconocer primariamente que este idioma se está nombrado por la tribus yut y coyuntos y las tribus de yut la universidad de yuta reconoce y respeta la relación permanente entre muchas muchos pueblos indígenas y sus tierras tradicionales aunque estamos conectados virtual virtualmente de muchos lugares agradecemos por el territorio que estableció que establecieron los yutas y los que son los mayordomos originarios de esto y con la relación soberana soberana en el gobierno federal y la universidad y el compromiso de la universidad de yuta a tener eso y las comunidades urbanas e indígenas para la investigación educación y las actividades de llegar a la comunidad hoy estamos muy contentos de traerle este evento especial con sociedad con el consulado de méxico en stalex city es un honor tener al consul a jose para que va a abrir este evento también consul a gracias por estar con nosotros ahora le voy a dar el tiempo a usted para sus palabras de bienvenida para presentar a nuestros dispersantes el día de hoy gracias cari y gracias a todos en el centro para estudios latinoamericanos en la universidad de yuta para nosotros es muy importante y relevante que tengamos la oportunidad de compartir nuestra historia nuestra cultura y a la vez explorar a los los puentes entre méxico y esta área y estamos muy motivados con la oportunidad de de estar en sociedad con el centro de estudios latinoamericanos que nos ayudan a identificar dos especialistas maravillosos que van a hablar de algo que siempre para mí por lo menos ha sido muy interesante algo nuevo y es la familia lingüística y cómo podemos encontrar o algunas ciertas nuestros puentes de limitaciones entre el nahuatl y la familia de los idiomas nahuatl y yut en el día actual es relevante actualmente porque como que lo diría esta tierra tenía personas o pueblos que vivían aquí antes de la llegada de los pioneros mormones esta tierra también existía antes era antes méxico y entonces quienes estaban aquí cuál era la cultura el idioma que es lo que nos une y es algo que nosotros queremos invitar a las personas a descubrir a aprender así como también y los puentes maravillosos que me introduzco a ustedes tenemos un profesor Dirk Elcinga que es un profesor en el departamento de lingüística de la universidad de brigham young university aquí en Provo que recibió su t.h.d. de la universidad de la universidad de fonética 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 y ha trabajado en proyectos de idiomas en las comunidades y también con la conservancia de los idiomas en la tribu de yuta y también en las tribus de las montañas de yuta también con nosotros está abelardo de la cruz él es un hablante de la lengua nahuatl y es un candidato de la universidad de el pan el use y también es instructor en los institutos de las ciencias de zacatecas y él tuvo su maestría en o en investigación humanística y para la universidad autónoma de zacatecas en este año académico también está con los idiomas y la cultura en la universidad de utah donde enseña para el universo en el community salen y también es un colaborador en el proyecto que se titula el méxico del siglo 19 y es un coautor del libro que es una sueño colonial del de este pueblo y también ha dado su discurso en el nahuatl del catequismo en la región azteca y también historia técnica que es de Jesús bautista tenemos los cuentos populares este campo de interés incluye los la enseñanza de los idiomas nahuatl aztecas y con especialistas de motos igual y del norte de veracruz. Los apreciamos muchísimo a ustedes que se unan a nosotros gracias a los dos por acompañarnos en esta charla a lo dijo en español pero estamos esperando con ansias la presentación gracias. Muchas gracias consul gracias por estar con nosotros este día de nuevo y por supuesto siempre es un placer trabajar con el consulado. Primero vamos a escuchar del doctor Azinca y después de escuchar de nuestros dos presentadores vamos a ver una oportunidad para preguntas y respuestas si tienen preguntas les pedimos a la audiencia que puedan ingresar estos en el chat que puedan ser sus preguntas pueden estar en español o en inglés y vamos a hacer lo mejor que podamos para poder cubrir tantas como podamos al final de sus presentaciones. Thank you very much let me share my screen I have some slides that I would like to show you to make this a little easier there that's what I want es todo lo que quiero aquí todos pueden ver la diapositiva inicial ok ok muy bien gracias por esta oportunidad de hablar con ustedes siempre estoy contento de hablar sobre mi investigación en los idiomas yuto aztecas y antes de empezar quiero agradecerle a los intérpretes por su trabajo duro este este va a ser trabajo duro creo que hay hay muchos términos especializados mucha jerga vocabularios en lingüísticas que no vienen en muchos campos y agradezco sus esfuerzos en asegurarse de que ustedes puedan entenderlo entonces lo que me gustaría hacer el día de hoy mi objetivo principal es darles una introducción breve a la lingüística a la lingüística a la lingüística cuando estaba pensando en el en el oto azteco como una familia lingüística cuando pienso en un idioma o lenguajes porque pertenece a una familia pienso en esta es la distribución geográfica de los idiomas o aztecas espero que ustedes puedan verlo bien ahorita sospecho que muchos de ustedes están viendo en donde viven y si ustedes bien viven en tierra oto azteca yo nací y crecí en sal exeric que es un país oto azteca el valle de sal de sal y se formó es como una zona fronteriza entre los sean seanis y los yutas y ahora vivo y trabajo en el valle de yuta en brigham university en lo que también está en el la misma área fronteriza que se relaciona con los yutas con los yutas también hice mis estudios en arizona tu son que también es es un país un país o una nación a oto azteca y he pasado toda mi vida viviendo y trabajando en el naciones o todo aztecas estos idiomas son importantes para mí debido a esto y siento que en parte de la razón por la que hago lo que hago es de que siento cierta responsabilidad de estas personas y los idiomas que hablan para ayudarlos en cualquier manera en que ellos deseen y como yo puedo en cualquier forma que pueda para promover y preservar sus idiomas indígenas como parte de sus estilos de vida indígena entonces ahora primero va a ser la pregunta qué significa que las que los lenguajes o idiomas son familia parte de una familia como es que podemos poner en un grupo juntos también quiero hablar un poquito de esto hoy vamos a empezar al ver algún vocabulario vocabulario básico en ocho idiomas de los idiomas de la familia de idiomas de auto azteca ahora probablemente van a ver algunos sin símbolos aquí con los que no van a estar familiarizados y está bien si pueden ver esos símbolos y tal vez piensen como el símbolo más cercano de que se reconozcan vamos a llevarnos bien yo creo entonces estamos viendo el vocabulario básico porque estamos interesados en las partes más antiguas del idioma que es único e indígena a los idiomas en sí antes de que prestemos y de tener contacto con otros idiomas para poder complicar otras las cosas más este tipo de entonces desde hagámonos de esto queremos enfocar nuestra atención en la raíz si ven estas palabras por muchos de ellos se ven muy similares a otros entonces les voy a dejar entonces para ver otras columnas y otras similaridades son similares el uno al otro por la descendencia en común y nos referimos a ellos en lingüística como cognados pero para los cognados a cuando los lingüistas en el lenguaje se ven por buscan relaciones entre los idiomas buscamos cognados buscamos estas palabras que probablemente vinieron de un que son muy comunes diapositivas que no son cognitivos con otras palabras y eso nos ayuda a enfocar las palabras por supuesto que son cognitivos ahora veamos más cuidado a los que podemos ver aquí con notados que estamos viendo aquí lo que queremos es identificar y y y y y y y with an h and nahuatl begins with a vowel and so this is kind of an interesting set of correspondences let's see if we find something similar in other places so if we go further down and look at the word for heavy we can see something similar that the word heavy in ute begins with a p and tabalabal we don't have a cognate in luiseño but in hopi also begins with a p lo mire sigue continuando no sé por qué no me no me escuchan a lo me escuchas mira esto no sé no me están escuchando no sé por qué si sigue 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 ok yo te mando un mes si ustedes pueden ver en esta tabla pueden notar algunos otros patrones o modelos esta es la primera opción cuando ustedes pueden ver cómo se relaciona un idioma con el otro en cuáles etapas de estos idiomas se puede ver todas estas estos patrones que se toman juntos nos dicen que estos idiomas probablemente vinieron de la misma fuente así que podemos ver patrones similares cuando vemos español y lo comparamos con francés e italiano por ejemplo relacionado con el español de similaridades que tienen nos van a decir que estos idiomas vinieron de la misma fuente y por supuesto sabemos que ese esa fuente fue latín hay tenemos registros que confirman eso podemos ver las primeras etapas del idioma como se veía al principio porque los que hablan latín a escribieron bastante y nos dijeron nos dejaron bastantes registros sin embargo con el luto azteca no tenemos evidencia para estas primeras etapas en la escritura eso significa que vamos a tener que tener hacer un poco de racionalismo para poder ver los idiomas uto aztecas y como se debían y como lo hacemos es que tomamos estas observaciones que hacemos al ver estas palabras estos cognados vemos como con la correspondencia funciona y pensamos en como ellos pudieron haberse originado y porque por ejemplo con la palabra para agua porque las palabras toca para cada idioma tiene empieza con p pero los demás son diferentes cuando comparamos estas esta fuente de correspondencia juntos podemos entonces trabajar hacia atrás en una forma central de ancestral del idioma ahora de hecho déjenme regresar un poquito aquí cuando nosotros hacemos esto podemos ver la correspondencia de los sonidos y proponer cómo hubiera sido el sonido original entonces vemos las consonantes y solamente vamos a ver las vocales en la columna derecha vemos algunos sonidos que les escriben con una es un asterisco luego con rojo están en rojo para llamar su atención pero el asterisco nos dice que estamos reconstruyendo o hipotecizando estos sonidos del idioma original o proto justo azteca que abreviado como p ut p u a perdón y entonces hemos visto esto la palabra que empieza con p o el que la empieza con la p corresponde con esta que un hobby también empieza con la fe pero si entojo no o da empieza con la w y luego en tarahumara empieza con b y con cora empieza con h y en nahuatl no hay una consonante ahí y cuando vemos en la lista anterior esas palabras empiezan con una vocal a veces las p y en nahuatl es uno de los desarrollos anteriores esta es esta tabla esta gráfica el sonido que encontramos y en cada uno de estos idiomas cuando los podemos comparar el uno con el otro podemos hipotestizar o los sonidos en rojo que fueron parte de él los idiomas originales o todo aztecas entonces los no hay tanto que decir en cual en cuanto a esto en cuanto a la comparación pero pueden ver aquí lo que tengo aquí ahora podemos ver poner todo esto junto y podemos regresar a nuestra primera gráfica con este vocabulario artículos básicos de vocabulario y hay una columna a la derecha que muestra cuál es el producto o la palabra producto azteca como se hubiera oído o sonado la palabra para agua el producto aztecas tienen p a y esto va a ser cierto para las otras palabras que empiezan con una p la palabra heavy para o pesado para camino a una de la para una de las palabras para ojo por ejemplo ahora también en esta lista de cognados ustedes se darán cuenta que hay nariz 1 y nariz 2 porque cuando nosotros vemos en todos estos idiomas encontramos dos palabras diferentes que podemos rastrear a de vuelta al idioma producto azteca todavía no sabemos por qué tenían dos palabras para nariz tal vez una se usaba metafóricamente otra tal vez significaba como punta no sabemos pero podemos reconstruir esas dos palabras y encontrar que las dos son descendientes de estas dos palabras que se emergieron en estos idiomas o todo aztecas para la palabra nariz y lo mismo es cierto para las palabras como pecho o como para heces no son palabras muy placenteras pero son palabras antiguas que tal vez no se van a prestar de otro lugar entonces es una buena palabra para poder ver para propósitos comparativos so we're not just looking at the sounds although this is very lingüística comparativa aunque es muy interesante y útil ver los sonidos de reconstruir palabras también tenemos que saber la gramática como era la gramática y que quiero hablar de dos de tres fenómenos a gramáticos o tres si tengo definitivamente dos pero voy a hablar de tres si tenemos tiempo empecemos primero con los pronombres aquí ustedes pueden ver dos tablas una que incluye los pronombres de youtube y otro de nahuatl entonces ahora al ver estas tablas y con las comparan a la una con la otra dicen como si puedo ver algunas similaridades similitudes pero a les escriben diferentes con diferentes categorías ahora concentrémonos primero en el tipo de cosas que tienen en común primero pareciera tener una gran división en youtube y en nahuatl entre lo que ya ahora llamamos pronombres independientes o pronombres que se pueden es que pueden estar solos como palabras y pronombres dependientes que tienen que estar pegados a otra palabra como un verbo entonces los dos idiomas tienen la misma división esto ya ya es un punto de similitud entre ellos cuando nosotros vemos más y en más detalle vemos que en ambos idiomas distinguen por lo menos el número singular de un número plural ese es otro punto de similitud un tercer punto de similitud es que estos pronombres van a distinguir entre sujeto y las formas de un en y en los pronombres independientes no lo hacen en nahuatl tenemos un grupo de de pronombres independientes en los dependientes tenemos uno para sujetos y otro para objetos ahora hay otras cosas que son particulares hay ut atatan como los pronombres duales o dobles que es una distinción entre inclusivo y exclusivo en la primera persona por ejemplo decir si yo estoy hablándole a uno de ustedes y vamos a ver una película yo voy a usar un pronombre inclusivo porque estoy refiriéndome a ustedes y a mí pero si yo les digo fuimos a ver una película y no me estoy refiriendo a ustedes pero a mí y a otros entonces voy a usar un pronombre exclusivo esto está disponible en nahuatl tenemos que haber hablado en diferentes maneras pero es parte del grupo gramatical en los pronombres en youtube así que podemos trabajar en la en el mismo procedimiento comparativo en los conados que vimos anteriormente y venir salir con un grupo de pronombres que tal vez se pueda usar para los proto-uto aztecas los hablantes de proto proto-uto azteca y en este grupo independiente disting al distinguir singular y plural y en el proto-uto azteca probablemente haber una distinción entre las terceras personas que se refieren a seres humanos a tercera persona que se refieren a otros seres humanos también y hay todo tipo de direcciones y algo más que es interesante que es el caso para ellos que está relacionado a otros es de que ahora es resaltado en rojo el sonido que es correspondiente a los pronombres si ven la primera persona si en los pronombres de pronombres singular para yo tienen la n ahí si ven la primera persona sin plural los pronombres pueden ver que tiene una t y de ahí en la segunda persona plural el pronombre van a tener una m es un patrón que encontramos en muchos idiomas producto aztecas pero en toda la familia y esa similitud entre idiomas y nahuatl estos idiomas se ve que pertenecieron a la familia en un nivel más grande ahora la segunda cosa gramática quiero repasar esto rapidito y para muchos de ustedes de los para muchos de los idiomas o todas tecas la raíz de el verbo cambio es dependiente dependiente del sujeto y ahí está el yo también entonces por ejemplo el el verbo sentarse si están hablando de una persona que se sienta si son dos personas se siente se usa una raíz diferente entonces por ejemplo gara si usted habla de ellos y ustedes susan y muchos idiomas o todas tecas hacen esto a los youth y todavía tiene un sistema muy robusto y aún encuentro un verbo en agua que probablemente está ahí pero está ahí y es otra familia otra vez otro otra semejanza en esta familia de idiomas en los idiomas que pertenecen a la misma familia ahora finalmente ese 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 es mi cosa gramática favorita y me encanta hablar de los sufijos si ustedes son estudiantes en agua luego ya hablan agua está probablemente esté familiarizado con estos sufijos a cuando cuando los quitan cuando los ponen muchos de estos idiomas tienen algo similar a esto entonces en los idiomas hay hay rastros muy esparcidos de esto que han tomado esta responsabilidad en youth lo que les he mostrado aquí déjenme regresar un poco y explicarles en caso de que ustedes no estén familiarizados con esta idea los sufijos absolutivos son de los que ustedes toman para mostrar que ese pero ese sujeto es independiente que no es parte de una estructura o un compuesto o algo de ese tipo los ejemplos de los usos en agua que los vemos aquí por ejemplo la palabra para casa con el y como el sufijo del sujeto y ese se cae lo botan o lo dejan cuando ustedes lucen cuando dicen mi casa también se se bota el sujeto y cuando lo ponen en pronombre cuando dice en la casa usted agrega ese a su fijo y luego usted lo hace en el contexto cuando usted hace una palabra de una palabra de una parte existente cuando hablamos de un dueño de una casa también votamos ese sufijo también con compuestos la palabra para cerro tiene la palabra ti del mismo sujeto cuando lo componemos con la palabra para círculo en la tl t y de tl se cae la dejamos para ese compuesto sólo usamos la raíz este es es eso es un fenómeno oto azteca particular cuando ustedes ven ayude vemos algo similar en un rango diferente de sujetos de sufijos para la palabra para oído nunca cuando cuando lo poseemos ni can y ese sufijo se cae y luego lo mismo para otras palabras los sufijos se dejan cuando se posee y también los sufijos desaparecen en este otro caso en compuestos cuando se habla lo que vemos en luto azteca es uno de los que ustedes cuando ustedes están lidiando con los idiomas oto aztecas esta familia res a refleja de que estas estos idiomas pertenecieron a una familia más grande esta representación es una representación de los idiomas oto aztecas de la familia oto aztecas ustedes pueden ver aquí que hay algunas mayores de divisiones en el norte tenemos los idiomas númicos el yud pertenecen como los al igual que los chuchones cuando hablamos de los idiomas que se hablan en california tepiman tepehuan a taracajiquitic azteco por supuesto que todos ustedes están más interesa interesados en esto aquí la división mayor principal en los idiomas oto aztecas en el norte y en los idiomas en el sur entonces yud es un idioma del norte azteca y también el otro pero debido a toda la la el trabajo comparativo que tú han hecho todos los idiomas por casi 100 años nos damos cuenta que los youtube aztecas pertenecen a la misma familia y esa es una fotografía una imagen de ese idioma ahora que sabemos todo esto qué podemos hacer con esta información reconstruimos y muchos y podemos usar esta información cuando comparamos los queremos enfocarnos ahora perdón estamos tratando de arreglar el otro intérprete para que lo puedan escuchar al usar estos términos hay algunos requisitos tenemos que estar seguros de que podamos transcribir y reconstruir los términos de manera a fidedigna para poder tener eso tenemos que asegurarnos de que tenemos una familia un árbol familiar que funcione en en cuanto a los idiomas en cuestión tener algún entendimiento de la diversidad cultural y de las interacciones de las poblaciones hablantes de esta familia del idioma a cuarto tenemos que tener información se ve exacta que identifique a las especies animales y de plantas y que puedan hacer esas identificaciones con los términos y finalmente tenemos que tener algún entendimiento o conocimiento de la distribución geográfica de las especies en cuestión y qué cambios ambientales pueden haberse llevado a cabo entonces aquí hay algunas algunos términos de plantas y animales que hemos reconstruido parte de los proto aztecas tenemos el término latín que en donde lo sabía y puede agregarlo para que ustedes puedan ver que hemos identificado muchos de esos términos que usan a estas prácticas taxonómicas en los primeros sus nueve términos se encuentran en siete de los y de las ramas proto aztecas están muy esparcidas tanto en norte como en el sur a el resto de las palabras de 10 a 27 se encuentran en seis de los nueve de las nueve ramas auto aztecas de nuevo como estamos en un buen a en un suelo firme para poder comparar esto al ver estas palabras lo que estamos tratando de encontrar ahora es un lugar en donde tengan pinos pero también tengan a peras con espinas en donde tienen césped o caña o tengan cierto tipo de animales que tal vez encontraron en su vida diaria o usaron para comida o para otros propósitos cuando ponemos todo esto juntos lo que encontramos es que todas estas especies parecieran existir en esta área que yo he estado encerrado en el círculo oscuro y es como empezamos y pueden ver ahí que es un rango bastante amplio pero no podemos reducirlo más todavía y dentro de esta área esto es en donde él se hablaba el proto auto azteca hace como cinco mil años esto en ningún man en ninguna manera es una opinión en consenso hay diferentes opiniones todavía en cuanto a donde en donde se pudo haber hablado el producto azteca diferentes consideraciones que se llevaron a cabo aquí todavía hay preguntas abiertas pero es una cosa que el estudio comparativo a los idiomas producto aztecas pueden hacer por nosotros en las diferentes etapas para las personas que hablan estos idiomas en donde pudieron haber vivido y y que pudieron haber encontrado o de lo que hubieran encontrado en cuanto a animales comida y si piensan en el idioma azteca de aslan es algo muy sugestivo también muchas personas pensaron de en esta pregunta y tal vez puede ser algo que esté atado al al folclor a la método ni todo lo mitología que se puede encontrar en otro lugar la historia de la migración podemos estar viendo a las tierras ancestrales del y la fuente de todas esas historias es lo que he preparado para todos ustedes agradezco su atención y como dije siempre estoy contento de hablar de los idiomas producto aztecas y espero ver las preguntas que ustedes puedan tener gracias muy bien gracias muchísimas gracias por su presentación y doctor el zinga y como recordatorio para todos en nuestra audiencia ustedes pueden ir y pre y poner cualquier pregunta que ustedes puedan tener para el doctor el zinga así como también hablar de la cruz que va a estar hablando en un minuto en el chat a esas preguntas pueden ingresarse en inglés o en español y sin más que decir verdad voy a darles el tiempo ahora a hablar de la cruz que va a expandir un poquito en cuanto a la cultura e idioma nahuatí gracias cari gracias a los organizadores y a las personas de mi departamento aquí en la universidad de yuta y gracias al profesor el zinga quiero continuar la conversación y ahora quiero hablar sobre los náhuatl y su gente en mi trabajo actual relacionado a mi lengua materna bueno yo nací en este lugar en el norte de méxico mi municipalidad se llama chicontepec en este lugar hay más de 200 200 pueblos pequeños básicamente en el área se habla náhuatl entonces el español ahora es el idioma oficial y de ahí está el náhuatl básicamente los niños a nosotros crecemos somos bilingües porque aprendemos náhuatl en la casa y básicamente en la escuela nosotros aprendemos español este es uno un paisaje de mi municipalidad este lugar está ubicado a hay varios pueblos pequeños esta montaña que ustedes pueden ver aquí es como un altar para toda a todas las personas náhuatl van a este a esta montaña para poder hacer rituales para hacer varias peticiones para la deidad yo nací en esa en esa región indígena y en la región practican prácticamente la agricultura quiero hablar un poquito sobre el sistema de escritura primero yo quiero mencionar que el náhuatl fue la lengua franca que se hablaba en méxico o la lengua principal antes de la conquista en 1521 el los pueblos aztecas tenía se comunicaron con otros grupos culturales en el lugar que se conoce como mesoamérica como con los pueblos mayas la el pueblo de tarasco en michoacán por ejemplo el náhuatl tiene aproximadamente 28 dialécticos en dialectos en méxico y se habla en 16 estados de acuerdo al final y entre 2021 hemos conocido a varios colegas náhuatl a varios amigos de diferentes regiones de méxico así que cuando yo empecé mis estudios sobre el náhuatl y yo ahora sé que náhuatl es parte de la familia lingüística yuto náhuatl y que es una idioma aglutinante entonces ahora que estoy en salexerí justo en la región en donde hay varios grupos culturales que hablan en la misma en la misma familia lingüística en los tiempos de la colonia el náhuatl se lo estudiaron los frailes y ellos crearon diccionarios libros y crónicas y ahora hay varias bibliotecas en diferentes países que conservan a los archivos náhuatl también en el méxico en el méxico colonial el náhuatl se hablaba y sobrevivió hasta la independencia en 1821 así que la los náhuatl los náhuatl sobrevivieron el periodo colonial en méxico y se hablaba mucho las personas es los pueblos de hoy a trans comunican el idioma de manera verbal y se habla en las comunidades en los pueblos en la en méxico y eso fue esa fue una razón en mi caso por cómo aprendí náhuatl porque mis padres mi familia son de un pueblo rural de una comunidad rural y de ahí yo lo aprendí el náhuatl pero ahora estoy enseñando fuera de méxico quiero hablar en cuanto a la gente aquí en las hermanas de la cruz ellas son mi familia y ellas me enseñaron náhuatl y ellas no hablan español aquí tenemos a otra familia cornelio el señor cornelio y su esposa ellas también usan o hablan náhuatl y yo puedo practicar el y hablar en náhuatl con ellos y también hay otras familias que son bilingües ellas hablan español y náhuatl y en mi caso yo crecí hablando primero náhuatl y de ahí yo aprendí español el impacto de la conquista a la en los pueblos náhuatl mantienen su identidad expresamos a libremente en náhuatl y esta expresión la usamos para demostrar nuestra identidad nosotros también seguimos en estos tiempos creyendo y en muchas en deidades múltiples y creer creemos en atl en náhuatl y en hecatl en tl en tl en tl como ejemplos y agua la tierra el viento el fuego el maíz muchas personas náhuatl no se olvidan de la conquista porque tenemos este tenemos que son narraciones y recuerdos a nuestras familias nuestros padres transmiten el legado a de nuestros antepasados y la idea de que nunca olvidemos nuestro legado y el vivir en un pueblito es una buena manera de de nunca olvidarse como esta idea de la conquista porque en esos lugares se habla náhuatl mucho entonces yo creo que es por eso que las personas náhuatl siguen construyendo si seguimos desarrollando a nuestra cultura en esos lugares en méxico entonces a las personas náhuatl viven en diferentes estados de méxico el día de hoy con una población de 2 millones aproximadamente y yo creo que hay mucho más de 2 millones de personas muchas de esta información y se recopila por el censo en méxico a muchos de los uno de los problemas que tenemos es de que en el censo nosotros no decimos que que si yo soy una persona indígena o si yo hablo náhuatl yo creo que creo que habemos más de 2 millones cientos en términos de nuestra identidad nosotros somos más agua al me en términos de género la división es para un hombre es tlácatl y para una mujer es siguatl también tenemos los nombres para mestizo o para una persona blanca creo que ese fue un concepto que se creó en los tiempos de la colonia tenemos el concepto de coyote que es una persona hombre que es de la ciudad o que es mestizo o coyote en general y tenemos tenemos el concepto de chinola que es una mujer de una ciudad y también tenemos en los tiempos de méxico colonial entonces la gente náhuatl vive en pilatepecli que es un que significa un pueblo pequeño o comunidad pilatepecli viene del altequi y también la gente náhuatl en el día de hoy en mi caso yo aprendí que desde mi niñez y yo aprendí cómo trabajar en mila que son los campos de maíz y también la mayoría de las personas consumen lo que se produce por el mila entonces el mila prácticamente son los campos de maíz y en ese lugar nosotros recibimos nuestras primeras lecciones de cómo trabajar en la tierra la gente náhuatl habla en méxico náhuatl atoli y ese es el concepto de nuestro idioma náhuatl atoli en otras regiones aparece el concepto de mezcatlatole que también es náhuatl y también en otras regiones como como en el occidente en el pacífico a Nayarit, México ellos dicen que hablamos mexicanero entonces aparecen diferentes conceptos de cómo identificar el idioma que nosotros hablamos correcto y yo creo que es la razón por la que si usted habla náhuatl atoli si habla mexcatlatole o si habla mexicanero nosotros somos mexicanos el español se conoce ahora como castilantlatole que es una palabra del idioma de castilla del idioma castellano o del que hablan castilla lo que yo quiero mencionar como parte de mi enfoque algo que yo he visto en mi experiencia como como hablante de náhuatl la gente náhuatl han luchado en contra de la ideología mestiza quiero mencionar ejemplos por ejemplo en la región en donde yo nací las escuelas primarias quieren desaparecer a nuestro náhuatl y nuestra identidad derechos de identidad y ahora con nuestro idioma se considera como un LCTL que es menos es un idioma que se enseña menos común comúnmente y es como una característica de nuestra lengua materna pero pero en la en nuestro hogar con nuestros padres ellos siguen transmitiendo a los niños nuestra lengua materna correcto también la cristiandad quiere erradicar a los náhuatl las creencias náhuatl que es un gran componente un componente fuerte de nuestra cultura y en nuestra comunidad la gente náhuatl sigue desarrollando nuestras creencias correcto entonces como respuesta a estas a estas luchas la gente náhuatl se confrontan las fuerzas poscoloniales que quieren exterminar el legado de nuestros ancestros correcto entonces cuando yo empecé con mis estudios y empecé a pensar en esta situación yo dije para mí bueno tenemos que seguir tienes que seguir estudiando tienes que mencionar qué es lo que está pasando en tu cultura en tu en la situación con tu lengua materna o lengua moderna y materna perdón entonces mi respuesta a esta situación yo empecé mi trabajo hace un par de años yo creo más o menos en 2007 en Zacatecas México hasta ahora yo he he escrito como coactor algunas contribuciones usando la pensando principalmente en mi cultura materna cuando visito mi pueblo de origen yo voy a los bachilleratos a las escuelas secundarias y yo aliento a los jóvenes a que sigan hablando nuestra lengua materna y también yo escribo mi escribí mi disertación en cuanto a la gente nahuatl cómo pueden negociar y proteger la religión y seguir usando y poder analizando me aceptaron en 2017 en la universidad estatal de Nueva York para desarrollar mis estudios y ahora estoy en el proceso de terminar y también yo enseño nahuatl en la academia de youth en parte de México y estoy enseñando nahuatl yo invito a mis estudiantes a mis colegas a que ayuden en una situación para cuidar nuestro idioma nahuatl entonces para poder participar para terminar mi participación quiero mencionar algunas palabras que estamos usando en inglés que viene de nahuatl tenemos algunas palabras por ejemplo como tomate tenemos chocolate aguacate tenemos la palabra coyote chili y tenemos chilpotli estas palabras son de nahuatl de tomihua para mí para mí fue interesante saber cuando empecé mis estudios cuando empecé mis estudios en inglés cómo estamos usando estas palabras y yo dije estas palabras no son de español estas palabras son de nahuatl entonces y yo creo que es parte de mi contribución a esta conversación para mí es un placer hablar sobre el idioma que yo aprendí en mi niñez que hablar que puedo hablar un poquito de la gente que habla nahuatl hablar de parte de mi familia de los miembros de mi comunidad y un poquito como contribución en mi trabajo actual así que muchísimas gracias muchísimas gracias por su presentación es muy interesante escuchar a esas dos presentaciones y recibir algunas ideas en cuanto a la cultura y alguna perspectiva a entonces tenemos algunas preguntas que han venido de los diferentes chats si ustedes tienen alguna pregunta si ustedes pueden ponerlas por favor y ponerlas en el chat puedan ponerlas en inglés o en español y podemos empezar algunas de esas preguntas primero tenemos entonces una que entró de Carolina y ella dice si los idiomas están atados a la cultura al ayudarnos a expresarnos en nosotros mismos y entender el mundo a nuestro alrededor alguno de ustedes nuestros presentadores se dieron cuenta han notado algunas características en común regresando al proto azteca o también a los nahuatis quieres que yo responda bueno no estoy seguro de que usted pueda tener muchas inferencias o hacer muchas inferencias en comunalidades y la cultura los idiomas otoaztecas hablaban una la hablaban unas sociedades de en escala pregunta así como también ser la lengua franca o lengua franca subculturalmente no sé si van a haber muchas similaridades porque solo porque sean otoaztecas las similaridades culturales van a venir de las personas o de los vecinos en lugar de las personas que hablan idiomas relacionados al de ellos si eso tiene sentido no sé y carolina si tienes alguna pregunta de seguimiento por favor yo creo que eso tiene sentido a hablar no tienes alguna pregunta que agregar o algo que agregar a esta pregunta no por ahora no por ahora otras preguntas que tenemos aquí entonces una pregunta una persona pregunta su opinión personal porque es que una el nahuatl persistió como idioma con tantos hablantes comparado con otros idiomas aztecas primero aves te puede agregar vamos a pedirle al doctor el cinga no sé mucho de la historia pero yo puedo adivinar o suponer que puesto que nahuatl era la lengua franca para el imperio azteca se hubiera hablado por muchas personas cuyos idiomas no habían sido nahuatl y se usaba persistentemente durante décadas y siglos así como el latín persistió en los en la Europa medieval y esa sería mi suposición lo que yo adivinaría y no me tendría que informar sobre eso más bueno yo creo que hasta hoy es es una buena pregunta yo nací en un pueblito profesor el singa y en varios lugares están muy aislados de los países grandes y en esos lugares es como un buen lugar para seguir hablando la lengua materna y a la vez el español y para mí fue fue como una sorpresa cuando empecé mis estudios con nahuatl porque yo sabía que en varios lugares de México hay muchos hablantes de hecho en el salvador correcto porque ahí hablan nahuatl y ahora tenemos mucho más correcto no sé tal vez solo me gustaría decir que que nahuatl es es un idioma fuerte hasta ahora como maya o como otros lugares pero pero en otros lugares como son son menos hay menos hablantes de esos idiomas comparado con nahuatl y creo que algo que usted dijo es nacer en un pueblo remoto está justo en la clave en cuanto a la reservación o reserva de youth no hay nada ahí y no lo digo derrogativamente es un lugar muy remoto tienen todo lo que necesitan para vivir esto entonces viven cómodamente pero debido a que está tan lejos de todos los demás han podido mantenerse como removidos o alejados de de la influencia abrumadora de los anglosajones y del área por supuesto va a haber influencia pero yo creo que rutina de manera rutinaria trabajo con las personas ahí en donde el idioma natal se habla y se sienten incómodos al hablar inglés en los estados unidos en donde pensamos que ya no pasa pero sucede yo creo que sé exactamente lo que usted a lo que se refiere de nacer en un lugar pequeño que contribuye a ese efecto gracias entonces vamos a seguir aquí a nuestra siguiente pregunta y al y a ver ardo y dice por su presentación mencionó la pregunta que para la palabra para una persona no indígena es coyote y estoy pronunciando esto incorrectamente tiene una relación con con el significado coyote yo creo que sí nosotros nombramos a una persona no indígena como coyote creo que en los tiempos coloniales era una palabra que era algo ofensivo verdad porque porque los españoles nombraban a los indígenas que no eran que no era una persona blanca que no era español y probablemente en otras culturas ellos usaban otro tipo de como animales para decir o para demostrar o identificar quien no era una persona no indígena y yo creo que en nuestra comunidad la figura de coyote tiene cuál es la palabra en inglés pues es es un poquito como algo de rechazo es un animal que que siempre está buscando los pollos porque nosotros éramos granjeros teníamos un pueblo pequeño producimos apoyos y el coyote siempre está buscando los pollos y una persona que pierde un pollo él o ella puede ofender al coyote dice oh coyote tú eres malo y ese tipo de cosas pero entonces ese concepto yo creo que es un concepto que se ha producido en los tiempos coloniales probablemente como respuesta de decir oh está bien si yo soy indígena y tengo mi nombre y tengo el nombre de mi cultura yo soy maya o soy nahuatl y hablo maya y hablo nahuatl no soy indígena creo que muchos muchas culturas usan una palabra para identificar a los otros eso es todo ha sido muy interesante pensar en esa conexión y la imagen también de cómo se relaciona lo que está pasando en la comunidad y como granjeros o la otra es pregunta para el doctor Arzinga usted mencionó el mito de Atlán cómo es que esta familia lingüística se refiere al mito y su ubicación en esta área quiero confesar que yo no sé mucho de la historia de Atlán yo sí sé que esa fue una parte importante de la identidad de la gente nahuatl a esta idea de la migración que no sé si fueron expulsados y salieron voluntariamente pero la idea de migración vemos como dije los Hopis tenían la misma historia de historia de migración entonces el hecho de que la identificación de Atlán es un lugar en el norte y oeste en donde se habla actualmente el nahuatl entonces es más sugestivo de lo que yo creo que es comprobado después de todo puede ser solamente una historia hay muchas personas en el mundo que tienen historias de migración entonces es único a los autoaztecas pero el hecho de que tienen esta historia de migración y es prácticamente encaja con el área en donde vienen probablemente a la tierra autoazteca pareciera una coincidencia interesante el hecho de que los Hopis tienen una historia similar de migración me hace pensar que para un antropólogo de la cultura puede tener algo interesante para ellos y no tiene una opinión informada para hablar de esto y siento que esta especulación es muy interesante gracias y tal vez puede hablar un poquito sobre cómo el mito de Aztlan ha sido parte de su experiencia en la cultura náhuatl si creo que un poquito creo que como una persona náhuatl se ha puesto el mito de Aztlan y al pensar en estos conceptos yo creo que lo que tengo a lo que he puesto en nuestra comunidad como como los primeros pueblos que llegaron a México ellos fundaron el lugar esto creo que se nombró Aztlan verdad no sé tal vez decir que fue el Tenochtitlán de México y yo creo que eso lleva no estoy seguro en esta parte pero lo que yo he puesto es de que con nuestros padres en nuestra comunidad que Aztlan era antes yo creo que era México Tenochtitán pero he escuchado varias respuestas que tal vez no era ahí que tal vez era en otro lugar no sabemos exactamente creo que esa es mi aportación gracias la siguiente pregunta para AVE voy a leerlo en español disculpe investigación después de graduación piensa usarla para hacer cambios en el tratamiento de nada está en el chat así que lo pueden leer ahí o en México por supuesto Kari en cuanto a esa pregunta no sé mucho sobre los en términos lingüísticos creo que tenemos que tener más contacto con el idioma o los que hablan el idioma y otros grupos culturales yo he visto los he visitado los Shoshone el grupo Shoshone y no sé qué otro lugar fue pero está muy cerca de Salt Lake City y no sé si fue en Wyoming uno de mis viajes y pero para mí es interesante conocer a los nahuatl y los youth que ellos comparten similitudes en cuanto al idioma la estructura y las palabras relacionadas para mí es bueno saber que el profesor estaba compartiendo en el futuro profesor el singa tenemos que reunirnos para poder hablar sobre eso otro otras preguntas que van con esta más o menos cuáles son algunos de los que con los cambios de estos idiomas cambios distintivos que han combinado a la colonización de estas áreas o hay más similitudes que se encuentran en estos idiomas en donde se hablan y que se acercaron más geográficamente esa es una buena pregunta cuando vemos nosotros a los idiomas nos damos cuenta que hay similitudes hay tres razones por las que estas cosas pueden ser similares la primera puede ser coincidencia otros pueden ser interesantes saber pero no nos ayudan a entender los idiomas tanto la segunda razón por la que los idiomas son similares es porque un idioma presta del otro Abelardo nos dio una buena lista de donde se prestó del español a nahuatl al inglés y esto le menciono esto a mis estudiantes la mayor del tiempo uno de mis ejemplos favoritos de esto es la palabra que tenemos para guacamole que prácticamente que es una salsa de aguacate y viene de nahuatl los estudiantes invariablemente se impresionan y dicen es interesante y creo que hay un nuevo aprecio para este contacto cultural y la influencia razón que ese idioma es lo que pasé la mayoría del tiempo hablando es que vienen de una fuente en común y son similares por eso cuando ustedes pueden ver una familia que tiene los cinco rubies y se parecen porque son hermanos y hermanos comparten una similitud porque vinieron del mismo lugar entonces puede repetir la segunda parte de esa pregunta si déjenme ver aquí bajada la pregunta disculpen es interesante y empecé a hablar y se me olvidó de lo que estábamos hablando no está bien están preguntando de los otros factores que contribuyen que usted ya habló ahorita y también están preguntando hay cambios distintivos que ocurren dependiendo de la colonización de estas áreas o hay más similitudes que se encuentran en estos idiomas al acercarse más al uno al otro geográficamente ahora déjenme hablar de esto primero que todo las similitudes que encontramos en la colonización debería de ser porque prestan muchas palabras del inglés en yut en lugar de inventarse una palabra para computadora dicen computadora y lo hacen lo suficiente y con más frecuencia que el idioma en sí se convierte restrictivo en campos en los que de otra manera se usaría y el inglés supera esta parte no se tanta de que los idiomas se convierten en algo similar debido a la colonización sino que un idioma sobrepasa al otro en términos de ideas Abelardo habló de la cristiandad en cuanto a la población en las poblaciones indígenas cuando presta un sistema religioso va a prestar mucho vocabulario y muy pronto llega a ser difícil hablar de la religión en su idioma natal y llega a ser difícil hablar de la tecnología y de la vida moderna en su idioma natal porque el idioma colonizador se convierte en el oficial y las similitudes en esos idiomas debido a la proximidad geográfica diferentes historias por ejemplo aquí de ese lado tenemos una montaña en el tiempo en la montaña que se llama timpanogas es una etimología de que se llama como roca de agua corriente o de agua fluye y lo vemos pero ese nombre se lo dieron a la montaña y esos elementos que encontramos en la palabra timpanogas se comparten entre yut y shishonji entonces pueden hacer el caso de que el nombre era shishonji no no lo es porque son las personas yut que encontraron cuando nombraron esta montaña pero los idiomas son tan similares el uno al otro que es difícil decir quién prestó de quién porque son tan parecidos es como saber esto fue portugués español pueden más o menos darse cuenta de ambos casos pero en algunos casos es muy difícil y mucho de esto es porque han estado viviendo a la par del otro por muchos años y tiene alguna algo que usted quiera agregar a esto estoy pensando específicamente en cuanto al español que español es que se enseña generalmente y algunos de sus familiares que le enseñaron no hablan español usted puede ver algún impacto o diferencias en los idiomas entre los con los que usted interactuaba o que se están adoptando o que se está enseñando comparado con alguno de sus familiares o otros conocidos que hablan vecinos que hablan solo nahuati en un pueblito que se llama Chicoltepec y en lo que estoy trabajando o lo que estoy haciendo investigación yo he visto que hay que tenemos que hablar sobre la edad como el ejemplo los abuelos básicamente ellos usan el nahuatl hablado ellos entienden creo el español bastante pero pero ellos no hablan español verdad si usted dice no sé una expresión tengo hambre van a entender lo que les estoy diciendo y ellos van a decir como trabajemos en eso una de las una de las razones por las que que ahora los niños de mi generación nosotros fuimos a la escuela en nuestro pueblito ellos tenían la escuela primaria y la regla era que nosotros tenemos que hablar nahuatl y después de la escuela primaria los niños estaban hablando dos idiomas al español en la escuela y el nahuatl en la casa entonces lo que lo que yo vi una persona estaba hablando bilingüe entonces era bilingüe verdad y cuando se trataba de hablar español lo combinaba los dos idiomas también otros niños preferían usar nahuatl pero cuando teníamos una como una máquina o una nueva palabra en español en ese caso es difícil cómo decir en decirlo en nahuatl teníamos la palabra computadora tenían la palabra teléfono en ese caso es un poco más difícil usar una palabra en la palabra en el idioma natal con los niños que están aprendiendo español y dicen como oh oh usamos teléfono entonces en las personas ancianas entienden que es teléfono y lo que yo he dicho hasta ahora es de que muchas personas especialmente los ancianos a nuestros padres por ejemplo ellos prefieren hablar nahuatl con nosotros en la casa entonces para mí fue una sorpresa como nuestra lengua materna ha sobrevivido después de la conquista después de la independencia de México y hasta ahora ¿verdad? Entonces yo creo que Cari profesor Elzinga el problema actual de este día es la inmigración de pueblos rurales a pueblos de ciudad o a ciudades perdón es un problema fuerte porque en ese caso la gente que están viviendo en las ciudades es difícil para ellos retener como los niños mantenerse un nahuatl les agradezco eso y eso conecta con otra pregunta que tenemos también una persona dice Abelardo ¿por qué piensas que nahuatl está en su comunidad y en el pasado a pesar de que el idioma se ha seguido hablando es una buena pregunta hay varias preguntas hasta ahora estoy usando el concepto de la libertad de escoger nosotros estamos pensando siempre estamos pensando en proteger en cuidar nuestro idioma y en nuestro pueblito tenemos televisión o programas de televisión que están que son en español tenemos la radio en español no tanto en nuestro idioma natal para mí la gente en nahuatl en Xicoltepec en la municipalidad o en otros lugares son muy inteligentes y o somos estamos protegiendo nuestro idioma y estamos tratando de tener estrategias para para mí fue una sorpresa ver cómo hasta ahora estamos usando el idioma nahuatl y en mi municipalidad el español es es mucho más fuerte verdad entonces mi contribución o la contribución de mis colegas nahuatl es importante para seguir desarrollando nuestra cultura para mí nosotros necesitamos nosotros necesitamos agradecer a la gente nahuatl o a otros pueblos porque ellos decidieron seguir usando nuestro nahuatl yo tengo que agradecer a mis padres tengo que agradecer a mis abuelos porque ellos no abandonaron nunca abandonaron su idioma eso es todo cari gracias y también quiero doctor el cinga yo sé que usted mencionó algunos de las mismas cosas que abelarto dijo en las últimas dos en un par de preguntas adaptar las palabras para las nuevas tecnologías que no existían cuando se creó el idioma esta idea de porque algunos de esos idiomas sobrevivieron y tal vez usted podría hablar específicamente de lo que usted ha observado en su trabajo con la comunidad de youtube gracias gracias abelardo por esa de hecho estaba muy conmovido al oírlo hablar de sus padres al agradecerles al ayudarle a preservar el idioma yo por supuesto no soy una un hablante nativo natal del idioma youth pero he trabajado con muchas de esas personas y hablar en el chat al ver en el chat alguien mencionó sobre las escuelas privadas está por ejemplo en las noticias por lo que encontraron en una de las escuelas canadienses a alguien que uno de mis amigos lo mandaron ahí le pregunté a ellas y nos castigaban por hablar nuestro idioma natal y siempre nos ponían con personas que no hablaban el mismo idioma para que no tuviéramos que hablar nuestro idioma natal pero a la noche yo decía mis oraciones en mi idioma para que yo no lo perdiera y otras personas con las que trabajé en esas comunidades me han enseñado muchas cosas que aún al enfrentar esta presión el abandonar su idioma y la presión pudo haber sido intencional o inintencional no intencional pero esa presión fuerte y ellos se resistieron y se resistieron todo lo que pudieron y estoy agradecido con ellos por esa resistencia porque ayudó a preservar algo que era vital e importante para estas comunidades uno de los idiomas que yo tuve el privilegio de estudiar por bastante tiempo fue Genuevi había un hombre que se llama Johnny Hill Jr. que fue el último que habló este idioma disculpen y yo llegué a conocerlo bastante bien durante mi tiempo en su comunidad y él recientemente acaba de fallecer y ese idioma se acabó no hay nadie que quede que hable ese idioma pero él me contó historias similares y él dijo yo no tenía nadie con quien hablar entonces yo hice videos de mí hablando porque tenía quería asegurarme de que el idioma estaba ahí que se estaba hablando en donde nosotros habíamos vivido y entonces este tipo de de resistencia de esfuerzos de resistencia se aprecian grandemente por aquellos que trabajan con las con las poblaciones indígenas y entonces sí muchas gracias y es una gran parte de esa identidad ¿verdad? y AVE usted habló de eso en su presentación también entonces otra pregunta que tenemos es aves un agua es inteligible con otras variantes y si no qué variantes están más cerca a su variante y qué es y cuál es la que se aleja más es una buena pregunta cuando estaba en mi comunidad yo no tenía mucho contacto con las personas nahuatl y creo que en ese tiempo por supuesto era difícil entender otras variantes y poquito a poquito yo pude empezar a entender otros dialectos de los dialectos nahuatl no mucho cambió no mucho cambia en el norte de México con la variante de de nahuatl de Hidalgo un poquito en el nahuatl de San Luis Potosí un poquito difícil en cuanto al nahuatl de Veracruz en el centro de Veracruz y en el sur cuando empecé con mis estudios nahuatl para mí también fue una sorpresa porque yo lo descubrí como nahuatl de Guerrero era muy era más mucho más similar con el nahuatl de los huastecas y eso fue fue una buena característica saber que los nahuatl de Guerrero nos podíamos entender con nosotros mismos fácilmente y de ahí Cari y profesor Elzinga de acuerdo a mis estudios yo empecé a entender poco a poco a los de acuerdo a mis estudios al consultar diccionarios y yo dije ahora que nahuatl que los que el nahuatl tenía inteligibilidad mucha inteligibilidad entre entre las variantes y en ese caso va a depender de si usted tiene cualquier tipo de estudio verdad y también profesor Elzinga porque ahora yo estoy interesado en el nahuatl colonial entonces estoy consultando libros diccionarios y he visto que muchas palabras que no usamos en huasteca muchas de esas palabras muchas de estas palabras se usan en diferentes en varios lugares verdad y si usted estudia el nahuatl colonial entonces estudia el nahuatl moderno creo que va a tener una buena fuente de entender el nahuatl de hoy y en general y para concluir mi respuesta es creo que el nahuatl tiene inteligibilidad y ahora estoy en comunicación con nahuatl que es de salvador y he descubierto que tenemos mucho en común en nuestro nahuatl y esa es mi respuesta gracias y doctor elzinga usted ve una situación similar entre los diferentes idiomas que está estudiando y específicamente con los youth sí entonces cada verano ellos tienen lo que se llama una reunión familiar e invitan a todos los que no hablan el idioma que están alrededor y todos se reúnen para un fin de semana largo no sé cuánto tarda nunca he ido a uno y aunque no puedan entenderse el uno al otro completamente sienten una familiaridad porque reconocen las palabras reconocen construcción gramatical y ciertamente reconocen los hábitos culturales y prácticas y cada vez que yo escucho la reunión familiar y mi corazón llena de gozo porque reconocen que van a ver que hay fortaleza en la unidad aunque hablen diferente el uno al otro que ellos deberían de estar trabajando juntos para ayudar a preservar el idioma y la tradición y la cultura muchísimas gracias por esto y yo creo que es algo muy amplio que podemos llevarnos de todo esto de esta conexión que todos tenemos el uno con el otro y específicamente con los idiomas y con esperanza usted puede entender alguna conexión a esa identidad también yo creo que usted ha hablado de no olvidarse de la importancia del idioma de la entidad y yo creo que eso es algo que se puede agregar a la historia al aprender más de esas conexiones vamos a terminar en este momento estamos tan agradecidos por nuestros discursantes tan especiales Adelardo de la Cruz y el doctor Elzinga gracias por reunirse con nosotros y compartir sus perspectivas y su investigación con nosotros también agradecemos a nuestra audiencia nuestros miembros de la audiencia los que contribuyeron con preguntas en Zoom o en YouTube y especialmente agradecemos al consulado por su apoyo en ayudarnos a organizar este gran evento el día de hoy muchísimas gracias a todos y ojalá que tengan un día maravilloso gracias yo estuve contento de estar aquí de participar fue un gusto conocerlo Abelardo y gracias al consulado y a la universidad de Utah por apoyarnos gracias a todos y un gusto conocerlos a todos gracias a todos y que tengan un buen día gracias a todos y que tengan un buen día y que tengan un buen día de estar aquí y que tengan un buen día de estar aquí Gracias.